Pastel Azteca Los ingredientes para 4 a 6 porciones son los siguientes. Para la salsa, jitomate saladet 6 piezas en trozos grandes, cebolla blanca 1 cuarto de pieza, ajo 2 dientes, consomé de pollo en polvo 1 cucharada, agua 1 taza, chile de árbol 4 piezas. Para el pastel, tortillas de maíz 1 kilogramos, chile poblano 5 piezas en rajas, granos de elote 500 gramos, pechuga de pollo 1 pieza cocida y deshebrada, crema ácida 1 y media tazas, queso gouda rallado 4 tazas, aceite vegetal media taza, refractario para horno 1 pieza, papel aluminio 1 hoja, procedimiento para la salsa, en una licuadora agrega el jitomate, la cebolla, los ajos, los chiles sin el rabo, el consomé de pollo en polvo y la taza de agua. Licúa muy bien hasta que no se vean grumos. Procedimiento para el pastel. En un sartén con aceite, pon a freír las tortillas sin dejar que se doren. Escúrrelas muy bien en papel absorbente. En el refractario para horno, pon una capa de tortillas y vacíale la salsa. Agrega pollo deshebrado, granos de elote, rajas, crema y queso. Forma capas repitiendo este proceso hasta llenar el refractario y termina con una capa de queso. Tapa muy bien el refractario con el papel aluminio. Hornea por 20 minutos a 180 grados. Corta una porción y decora con rajas de poblano. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.